En uno de los encuentros de la jornada 3 de la Liga de Fútbol 7 en Tera TMX, el cuadro de cafetaleros derrotó 3x2 al conjunto de Querétaro para sumar su primera victoria en la cancha sintética de Sears el día sábado. Los goles estuvieron a cargo de Elvis Culebro al 3, 5 y 34 por parte de los locales, mientras que para la visita anotó Giovanni Ramírez al minuto 10 y 32. El encuentro finalizó con un marcador de 3x2 a favor del cuadro cafetalero que sumó una victoria en la semana 3 de la Liga de Fútbol 7, mientras el conjunto canino obtuvo su primera derrota dentro de la competición. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Este sábado en el gimnasio del Terrofilo de la Secretaría de la Juventud, Regresión y Deporte se realizó la etapa estatal de la disciplina de levantamientos de pesas. En punto de las 10 de la mañana dieron inicio con las pruebas donde la Asociación Estatal de la Especialidad evaluó por categorías a los atletas que representarán a Chiapas en la fase regional, que se efectuará del 16 al 19 de marzo en Chetumal, Quintana Roo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. En el duelo por el campeonato, Deportivo Selic derrotó 2 a 1 al Deportivo Pegaso para coronarse monarca absoluto de la Liga de Fútbol Soccer Municipal, Profesor Alfredo Ovilla Martínez, efectuado en la cancha ubicada en la colonia El Pensil, al oriente de la ciudad. Los goles estuvieron a cargo de Oscar Prats al 19 y Wilber Morales al 23 para el conjunto local, mientras que para la visita anotó Jonathan Hernández al 56. El encuentro finalizó 2 a 1 donde Deportivo Selic se llevó el campeonato ante unos aguerridos Pegasos que nunca agacharon la cabeza durante el juego. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. En las situaciones del superóvalo de Chiapas, este fin de semana se realizó la primera fecha de los campeonatos de Biker Sur y Cars de motociclismo y automovilismo como parte de la edición 2017 de la competencia. Para esta edición estuvieron participando alrededor de 35 pilotos de Biker Sur. En las categorías que participaron fueron las de 125, 200 y 600 centímetros cúbicos, así como las categorías de debutantes, novatos y la categoría reina, mientras que para Cars se corrió la categoría superturismo 1.8 modificados y los 2.0 litros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. El conjunto de Wildcats consiguió vencer al cuadro de lobos en la semana 5 de la fase regular, con un marcador de 20-47 en la Liga Hachfa de Fútbol Americano en la modalidad Arena de la categoría mayor, efectuado en el Estadio Samuel León Brindis. Para el primer cuarto, el marcador terminó 6-6, seguido de un 6-12 para el segundo e irse al descanso. En su retorno al emparrillado, los visitantes consiguieron un 0-15 para después terminar con un 8-14 en el último cuarto de juego. El encuentro finalizó 20-47 con victoria para Wildcats, que suma otra victoria en la fase regular de la competición, mientras que el cuadro de lobos obtuvo otra derrota previo a los play-off. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.